Vinter Canarias tiene previsto reforzar las conexiones aéreas entre islas a medida que vaya aumentando la demanda. Ayer corrió cierta incertidumbre en los sectores empresariales de las islas por la orden ministerial publicada en el Boletín Oficial del Estado, donde se regula por primera vez el servicio mínimo que tendría Canarias en el caso de que se aplicara un nuevo estado de alarma en España, como ocurrió en marzo por la famosa pandemia del COVID-19. La confusión se ha originado porque algunos medios informativos interpretaron como que el Estado obligaba a reducir los vuelos desde ya entre islas. Desde Vinter confirman que, por el contrario, la idea es seguir incorporando aviones y aumentando la frecuencia a medida que la demanda vaya creciendo. De hecho, en estos momentos, Vinter Canarias opera 180 vuelos diarios cuando en el estado de alarma, en el mes de marzo, bajó la cifra a unos 40. Por lo tanto, los lanzaroteños y los canarios en general pueden estar tranquilos porque esta compañía aérea canaria seguirá manteniendo las frecuencias actuales. Incluso puede aumentar en las próximas semanas entre Tenerife y Gran Canaria.